Fiesta, Fiesta, Bandit Déjenme la UCI Falta más guachas porque es la que está sobra Entramos al party encima o algo láser Somos topi, caballero y que pase Lo que va a la fiesta, pa' que excitarse Falta más guachas porque es la que está sobra Entramos al party encima o algo láser Somos topi, caballero y que pase Lo que va a la fiesta, pa' que excitarse Entramos al party con la 40 Ven pa' acá que te voy a quitarte la 40 Euphoria, dale tu calling, yo sé que ese Juan es feca La 40 lo tengo ready pa' que quiera Hablame de la yeka, cualquier Juan nos reventamos Pala de aquí pa' la calle, rompiendo la discoteca En la Gucci me conocen y en la Pobla me respetan Llegamos a la discoteca, la gata pidiendo que yo se lo meta Después que terminemos fiesta pa' aquí con metralleta Somos topi, caballero, con los giles Nunca voy a hacer el coro, esta Juan me está brotando por los poros Todas las baby quieren que yo se lo meta y le quita la Jordan todo Rrr, rrr, y petao' pa' ¿Qué? Buscando el F, con puro jefe Cuando la perreo, los de abajo humedece Un trillo con la amiga, me sale meto ojo Que se besen algo, los tatas de golpe a mene y se parecen ¿Qué te parece si quieres que los de abajo se maneje? En la noche con los manas te viendo que se jete Cuando te de mami lo más probable es que te quete Vino porque hago lo que se me apetece Te empujo a vivir y se aparece y le te hago que tú restes Ah, 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 ah Cada uno le hace pieses, free pa' mis panas Que están haciendo meses de traje Aba pa' que con tu amiga te desestrece La bubi quiere que le eche la leche La oportunidad no desaproveche P-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B la fiesta punky a excitarse fiesta fiesta punky tanto permitido tanto permitido fiesta fiesta punky con las guachas hacemos en la trigo no te hagas la cartucha si lo hicimos hasta la duya te gustan los cordones de la usa son todos inflaos en el baño se tomó hasta un helado no le dio ni colo a los albao a los matón ando en el centro con cadenas de oro que miran dicen el don si quieren problemas y chico estájo por el montón todos estos giles están apretando como un botón falta más guachas porque la que está sobra entramos al party encima hoy con láser somos topic como lloro y que pase lo que va a la fiesta pa que excitarse falta más guachas porque la que está sobra entramos al party encima hoy con láser somos topic como lloro y que pase lo que va a la fiesta pa que excitarse para mejor y para mejor ahí que llegó la ficha yo hoy tu taita por party nos metimos con los chibetios pa que nos palíe jaja no te quebro la pata patata tu puta quiere que la ponga pa tomar papá y quiere tu si pila code y na se me pone baila dina quiere que yo la exprima y la estale aquí encima baby vámonos a fuego por caja de río en la cima aquí se factura estamos instalados como las clopetas instaladas esta es la gistura esa perra quiere mamármelo bueno en la cura la vieja está oscura pero ella prendía le dije a tu peaje prendía la tengo quemando maría la calle y la baby hijo mía mezclando la calle con la poesía mala mía jajaja el jodan 23 lo pato feo incolpo rey dimelo lewis marcha de neque tono chiqui bati corbalan el jodan 23 pasaje de corte no solo se nos corte la pussy mame la pussy el ferrari mami bati corbalan dimelo jefe me saca ponte mi c me contigo le voy zombies in the house le voy zombies in the house le voy zombies in the house